¿Trump puede conquistar a los libertarios? Una audaz jugada en la Convención Nacional Libertaria. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el expresidente Donald Trump se dirigió a la Convención Nacional Libertaria con un discurso desafiante que buscaba ganar el apoyo de una audiencia dividida. ¿Podrá Trump convencer a los libertarios para que se unan a su campaña en lugar de seguir siendo un partido minoritario? El discurso de Trump en la Convención Nacional Libertaria fue cualquier cosa menos ordinario. Por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos habló en un evento libertario, un escenario que ha sido tradicionalmente reservado para figuras dentro del movimiento. Trump llegó al evento en el Bronx, un bastión demócrata, enfrentándose a una multitud escéptica y parcialmente hostil que estaba lista para abucharlo y criticar cada palabra. Desde el comienzo, Trump intentó conectar con el público libertario tocando temas de interés común, la reducción del tamaño del gobierno, la defensa de las libertades individuales y la lucha por un gobierno limitado. Un gobierno limitado para que la gente pueda tener un futuro ilimitado, proclamó, buscando ganar la simpatía de los delegados presentes. No obstante, su discurso fue interrumpido por abucheos cada vez que intentaba persuadir a los libertarios para que lo apoyen en las próximas elecciones. A pesar de la resistencia, Trump continuó con su estrategia, combinando humor y autocrítica. En el último año, he sido acusado por el gobierno de 91 cosas diferentes. Así que, si antes no era libertario, ahora sí que lo soy, bromeó, generando risas y aplausos entre algunos de los asistentes. La parte central de su mensaje fue un llamado a la unidad para derrotar a Joe Biden en las próximas elecciones. Unidos seremos imparables. Si nos unimos, seremos imparables, declaró Trump, buscando convencer a los libertarios de que su apoyo es crucial para ganar la presidencia. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Los delegados libertarios, que representaban aproximadamente el 50% del público, seguían escépticos y abucheaban en cada oportunidad. Los simpatizantes de Trump, identificados por sus gorras rojas Make America Great Again, respondían con aplausos y cánticos de USA, creando un ambiente de tensión en el auditorio. Trump intentó apaciguar los ánimos prometiendo incluir a un libertario en su gabinete si es elegido presidente. Aunque esta promesa no logró silenciar todos los abucheos, si redujo la intensidad de las críticas. Los libertarios empezaban a mostrar signos de ceder, al menos parcialmente, a las propuestas de Trump. El punto culminante del discurso llegó cuando Trump prometió indultar a Ross Obrecht, el creador del sitio web Silk Road, arrestado en 2013 y condenado a cadena perpetua. Ulbricht es considerado un mártir por muchos libertarios, quienes ven su condena como un ejemplo de la excesiva intervención del gobierno. La promesa de Trump de liberar a Ulbricht provocó una ovación inmediata y masiva del público. Todos, incluidos los libertarios y los simpatizantes de Trump, se unieron en un fervoroso aplauso, agitando carteles que decían liberen a Ross. Este momento fue crucial para cambiar la percepción de muchos asistentes y consolidar el apoyo de algunos sectores del público libertario. El discurso de Trump en la Convención Nacional Libertaria dejó una impresión duradera. Aunque comenzó enfrentándose a una audiencia dividida y crítica, su habilidad para conectar con los temas libertarios y hacer promesas específicas, como el indulto a Ross Obrecht, logró ganar aplausos y cambiar algunas opiniones. La presencia de Trump en la Convención, a pesar de las críticas iniciales, demostró ser una jugada audaz que podría tener implicaciones significativas para las próximas elecciones. Si bien no todos los libertarios están convencidos, la apertura de un diálogo y la promesa de inclusión en su gabinete muestran un posible camino para una alianza estratégica. El desafío ahora es ver si Trump puede mantener y ampliar este apoyo mientras se acerca a la campaña electoral.